Le dime que vaya Abre tus alas Y no camines tan rápido ¡Vuela! ¡Aletea preciosa! Voy así, yo soy gente bien abrigado Porque hace muy frío ¿Por? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo? ¿Pero es condición de negocio? ¿O no? ¿O así? ¿Sí o no? ¿Con este? Sonríe ¿Vueltea? Un 3, 2 La verdad es que de la caminata Y no sé qué digo No tengo una doña ¿Vueltea un poco a ver si vio? Como que señalas como... Listo ¿Vine alguien? ¿Vine alguien? ¡Carro! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Todo lo que tengo que hacer es una pinche foto y un pinche video ¿Qué tienes que hacer tú? Te paras mero y medio de la vida Te paras mero y medio de la vida ¿Cómo te guste que puse? ¡Eso es muy pegriloso! ¡Muy pegriloso! Listo Bueno, ahora voy a probar a ver qué tal me quedó Me quedó bien sabroso ¡Sabroso! ¡Bien sabroso! ¡A mí mírame! 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 ¡Ah! 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 ¡A mí mírame! ¡Ah! 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 ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Quieren que lo vuelva a hacer? Soporte en tripulación